Ya no tengo excusas, voy a empezar a optimizar mi vida y como millones de personas recurriré a las aplicaciones y la tecnología. Y es que optimizar es primordial. Lo quiero hacer con ayuda de una de las aplicaciones nutricionales más populares, Yasio. Con ella aprendo cuántas calorías tiene lo que como y registro mis calorías diarias. Las estadísticas deberían motivarme a seguir con la dieta. La idea de registrar hábitos para mejorar aspectos de nuestra vida nació en Estados Unidos. Para moverme utilizo este dispositivo. Cuenta todos los pasos que doy. Mi objetivo es 10.000 al día. En esta tienda de deportes me explican que hay dispositivos mucho más inteligentes. Estos relojes miden los recorridos por GPS. También miden el pulso. Podemos probarlo ahora si quiere. De acuerdo. ¿Cuál es su ritmo cardíaco en reposo? ¿Qué frecuencia tiene? Unas 85 pulsaciones. ¿En reposo? No, es el ritmo normal que tengo ahora. 104 es un valor más alto, pero aún está dentro de lo normal. Sí, es el de un reportero un poco nervioso. Los relojes son muy complejos y a menudo es necesario conectarlos a un smartphone. Mucha de esta tecnología seguramente migrará de los teléfonos a los relojes y a los dispositivos que miden la actividad física. Y con el nuevo sistema Bluetooth de largo alcance, probablemente no será necesario tener el smartphone cerca. Por la noche registro mis datos. Lo que más trabajo me da es la aplicación nutricional. Cada día tardo 15 minutos tan solo en calcular cuántas calorías he ingerido. Para aumentar mi cifra de pasos, ahora incluso voy caminando al trabajo en vez de en auto. También utilizo una aplicación para dormir de forma más eficiente. Esta me despierta en una fase no profunda de sueño, para empezar mejor el día. La aplicación para dormir no funciona bien. Me despierta todas las mañanas demasiado pronto, por eso voy a dejar de usarla. Esta moda de optimizar nuestras vidas es un gran negocio. Por ejemplo, Bundanlist, un mero gestor de tareas, tiene 15 millones de usuarios en todo el mundo. Sus fundadores, afincados en Berlín, vendieron la plataforma a Microsoft por más de 100 millones de euros. Matías Elgeti también espera hacer un gran negocio. Es empresario y un fan de la optimización. Ahora está desarrollando una app que mide la capacidad de concentración. Está seguro de que hay un mercado para optimizar esto. Con esta app debes hacer cálculos a la vez que navegas por internet. La gente quiere reconocimiento y también lo busca en el mundo digital. Además, no solo están los datos, sino también la comparación con las demás personas de la comunidad. Hay un intercambio con el grupo, como en el grupo de Quantify Itself, en Facebook o en la Fitbit Community. En estos grupos encuentras reconocimiento y puedes validar tus aptitudes. Matías Elgeti sale a correr dos veces por semana. Yo es la primera vez que lo hago en cinco años. Tras cuatro días de optimización personal, me doy cuenta de la gran disciplina y esfuerzo que requiere. ¿No existe el peligro de que nos volvamos locos? Sí, claro que sí. Existe un factor de estrés añadido. Está muy claro. Por un lado no satisface, pero es una tarea extra con la que tenemos que cumplir. Ha pasado una semana y físicamente me siento mejor. He perdido un poco de peso. Pero este tipo de optimización personal me parece un poco ridícula, porque a mi edad ya sabes exactamente lo que te conviene y lo que no. ¿Optimizar mi vida a costa de mi familia? Para mí lo más importante es pasar el máximo tiempo posible con mis hijos. Tener más o menos barriga queda en un segundo plano.